Yo sé, tanto que tú buscas, no puedes Encontrarte a otro que te quite el dolor Que mi amor te dejo y te haga sentir mejor No, tu culpa, no quiero que sufras, no tienes la culpa, no llores más por mí No quiero estimarte Hola, soy Seogga, I'm here from Khabhoudon Thani Today we're going to design the Munky Limited Edition There are 100 people in Thailand Today we're going to design what you can design with the Munky Limited This is the favorite item that I've released This is the perfect window dress Llega que está en bicicleta de mara. Hora de desastros pilar la cabana, y y y y y hay un blanco trono de mara, yauen los hortes de mara, y alguna otra vez, y un blanco de estructura de mara de mara. Así que se vez al día, hay un blanco trono de mara yddia, el blanco trono de mara, y Gracias por ver el video. Ya acabas con esto y por eso olvídate de mí. 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 Gracias.